Bienvenido a esta guía de solución de problemas sobre cómo resolver el problema de una red no segura en tu iPhone. Si estás conectado a una red WAI-FI que está etiquetada como no segura, es importante solucionar este problema por el bien de tu seguridad en línea. No te preocupes. Te guiaremos a través de los pasos para asegurarte de que tienes una conexión segura. Empecemos. Solución 1. Borra todas las WAI-FI guardadas en el iPhone. Abre ajustes. Pulsa WAI-FI. Pulse Editar. Elimine toda la caché. Solución 2. Comprueba dos veces tu nombre de usuario y contraseña para WAI-FI. Cuando introduzcas la contraseña y el nombre de usuario de tu WAI-FI en el iPhone, activa también la opción Dirección WAI-FI privada. Abre ajustes. Pulse WAI-FI. Pulse icono. Active el acceso Wi-Fi privado. Solución 3. Olvídese de la red y vuelva a conectarse. Abre ajustes. Pulse icono de su red WAI-FI. Pulse Olvidar esta red. Vuelva a conectarse a la red Wi-Fi. Solución 4. Restablezca la configuración de red en su iPhone. Abre ajustes. Desplácese hacia abajo. Pulse General. Pulse Transferir y Restablecer. Pulse Restablecer todos los ajustes. Vuelve a pulsar Restablecer todos los ajustes. Siguiendo estos pasos, puedes solucionar el problema de una red no segura en tu iPhone y tomar medidas para proteger tu seguridad en línea. Si todavía...